Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y saben que no me gusta hacer videos por obligación, pero ya era hora de sacarlo porque estoy en un programa de edición anticipada de Penguin Random House El detalle es que los últimos dos libros no los mandan en físico, los mandan en digital y no tengo problema con esto, si se vieran bien en la página, pero realmente no lo ven ningún dispositivo de manera correcta no sé si sea cosa del navegador y desgraciadamente por eso tardé mucho en hacer la reseña porque tardé, o sea no lo puedo leer cómodamente terminé bajando en un pdf, el pdf también estaba del nabo y me cansó mucho leerlo así porque estaba como desajustado y yo sé que debí de haberla sacado ya que leí el libro, el detalle es que no estoy segura de si lo voy a terminar y como ya vieron en el título se trata de la química de Estefanny Mayer sí, de la misma autora de la saga de Crepúsculo confieso que el primer libro de Crepúsculo sí me gustó, sí lo leí y leí el 2, ya no me gustó tanto, el 3 menos y el 4 me salió de muchas partes entonces al momento de leer la química como que no sabía muy bien qué esperar Este ya no es una fantasía, es una historia más bien como de espías y eso se lo valoro, la protagonista es muy diferente a Bella, esta sí tiene más iniciativa, más gara de salir viva, tiene mucha inventiva me cayó bien, lo puedo decir, mi problema no es la protagonista, mi problema es la manera en que está escrito, se me hace muy reiterativo como que te dicen, va a pasar algo, va a pasar algo y siempre no pasa nada, tarda mucho en pasar, en entrar, en acción aunque se le valora mucho como la investigación en el trasfondo porque no nada más te dicen, es que es muy hábil para escapar o sea, te dicen las formas en las que ha escapado porque la organización para la que ella trabajaba la ha intentado matar varias veces o al menos en las primeras hojas, o sea, llevo un tiempo huyendo, cambiando de nombre, usando tus disfraces y todo lo que viene ahí se me hace muy curioso y más curioso es que se meta en bibliotecas e investigue libros de misterio pues técnicas que puede utilizar y luego se roba los libros y la historia realmente empieza cuando esta organización la contacta del tipo necesitamos que regreses porque realmente cometimos errores en el pasado o si no es que nos arrepintamos de haberte intentado matar no porque te querramos mucho, sino porque te necesitamos ahora, la historia, si les gusta este tipo de temáticas, puede ser que les guste yo aún no sé si lo voy a acabar porque me aburro y tengo otros pendientes, confieso empezando porque aún no acabo de leer a Kouar el cual tampoco me está llenando de lo que yo esperaba es bueno el libro, pero ya tendrá su video a él el detalle es que ya estoy casi obligada a subir esta reseña no ha acabado el libro, no sé si lo acabe pero no es que sea malo, es que no tuvimos un buen inicio a lo mejor si lo hubiera tenido en físico lo hubiera acabado antes porque de hecho lo leí esa semana que recordarán que andaba en torneo y me aburrió mucho ahí lo empecé a leer pero era cansado no solo por el formato, esa sensación de que ya debe de empezar a arrancar y que no arranca aunque no niego que la historia es entretenida y está bien narrada y se le aprecia mucho el que haya abandonado un poquito la fantasía a lo menos la fantasía de vampiritos que brillan a diferencia de otros libros no les voy a decir salgan corriendo por él vean, o sea, valoran ustedes si les gusta este tipo de historia si les gusta la autora porque lo que sí tiene es que narra sabe narrar bien yo soy Biblio Física y nos vemos en el siguiente video adiós